Muy buena, muy buena Me gusta como mueves la cintura Quisiera hacerte otra vez Una es la noche, es mágica, bebé Acércate, me encanta esa mirada Que desnudas y toque el roso La locura, sabes que me erizas La piel, no sé qué hacer Pídeme, pídeme lo que quieras Que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal Yo no quisiera tocar, mamá Pídeme, pídeme lo que quieras Que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal Toma la leto, vaya Oye, de nuevo Rompiendo esquemas Por la ruido, la moda Esto es, a la mano Juego en la piel Juego en la piel, lo que quieras 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 Juego en la piel, lo que quieras